La gente no es consciente del desastre que es, que todo salga mal siempre. No es consciente de lo que quema, que todo salga mal siempre. O sea, siempre, en plan, siempre, siempre. Vosotros, para que os hagáis a la idea, no sé si alguno de vosotros ha tenido un internet terrible desde que se te corta siempre en todas las putas rankets, en momentos tensos. Vale, pues nuestra vida es eso con todo, constantemente. Solo que puedes aquí, mal sale mal, qué asco. 900 metros rankets. Pues teóricamente todo el mundo dice que este es el mejor kebab de Berlín, de largo. Pero nos lo ha dicho, todo el mundo, nos lo ha dicho hasta Ocelote. Pero nos lo ha dicho Ocelote cuando hemos cerrado stream. Bueno, hemos cerrado stream, ¿no? En verdad planeado, ¿verdad, Shiro? Te voy a ir, me he falado. Que eres un gordo tonto. Tú eres más tonto. Yo soy más tonto de que yo por lo menos se pone en modo coche. Da igual, te sale todo mal. Vale. Ya, pero eso es por tener mala suerte. Eso es la ley de Elmi Stanex. Da igual qué, tiene que salir todo mal. A la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero en la última sale bien. Es posible. En la última sale bien. Es decir, yo confío que hoy en lo que queda de stream me gustaría apostar a que irá bien todo el rato. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mucho estás pidiendo. En plan, está todo cargado. Los routers funcionan bien. Yo creo que... Chata, por favor. ¿Te imaginas que llevan poniendo ñ 10 minutos? Sería impresionante. La gran mayoría de nuestros problemas es gente incompetente haciendo programas de mierda. Es brutal. No es ni medio normal. Las alertas han estado viendo bien toda la mañana y ahora van mal por sus cojones. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque mola. Porque es la moda. Porque es una puta mierda. Toma, Shiro. Arregla las alertas. Le estás pidiendo que arregle las alertas a una persona que no sabe poner un GPS. Stannis, cállate la puta boca porque te iban a meter contra el picador del coche, hija de la gran puta. ¿Has visto a Stannis? Linda bicicleta. Oh, hay bicicletas en Alemania. Curioso que enfoque... Está enfocando la mierda de tu coche, lo siento. Es lo que hay. ¿Qué le pasa a la radio de este coche? Era el puto coche de mierda que me trolea también, eh. Qué asco. Ya está, chúpame la Stannis. Mira cómo lo he fixeado. Pues lo he fixeado, Stannis. Pídele perdón. Vale. Vale, para, para. Ok, ahora va... Bueno, imbécil, eh... Ok. Bueno, ¿qué? ¿A qué te choco? Puto subnormal. ¿Qué? ¿Gilipollas? Puto imbécil de mierda. Pero te tienes que ver el bit like, pobre que... En plan, le pingueo. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Pues, me comes la polla. Pone que ñ, eh. ¿Cómo va a ser ñ? Es imposible. ¿Qué papearme un tío? Y ahora ha vuelto 500. Sí, se había perdido por un momento. ¿En serio? Sí. Pop, tú mismo mira el crap. Pop, el alemán imbécil que no sabe conducir. Es que me cago en su puta madre. Pop, tengo un tío a la derecha. Le pingueo. Voy a la derecha. El tío sigue avanzando a mi lado. Voy a la derecha aquí, voy a la derecha aquí, voy a la derecha aquí. Se para. ¿Avanzo? Y me pita. Sí, voy a. Salgo, eh. ¿Qué? ¿Me voy a mirarlo? No, pegado no está. Puedo meter el pie casi un pavimento. Pero bueno. Elma aparcando. Una anomalía de la naturaleza. Habrá como medio de hueco. Y hay una cola guapa, eh, para el que va. Desde aquí no se ve, pero es una cola bastante interesante. Ah, hostia, Clint. Vale, vale. Son kamikazes las bicis. Déjame ver si está... Ya va bien, ya va bien. De que vaya bien a que vaya a ir mal en rato. Ahí va bien. Vale. Ok, Chad. Pues este es el, teóricamente... ¿Qué es esto? ¿Carril bici? Sí. Estos son 40 minutos, eh. O 50, porque ya estamos por aquí. No hay cualquiera. ¿Qué van a ser 40? Yo creo que es un rato, eh. Son 40 o 50 minutos porque... Ya. Bueno, interesante, eh. La cola que hay para un kebab de mierda. Atentos. Hay kebabs por ahí. Hay kebabs por ahí. Hay incluso un kebab detrás de este kebab. Y hay literalmente una cola de como 40 minutos. Pero se ve que es muy buena. Todo el mundo dice que vale la pena realmente. Así que... Ah, no. Probaremos. ¿Quieres mientras Shiro hace cola ir a chequear cómo es? El sitio. Sí. Vamos. Ven. Y el kebab es esto. Literalmente una cabaña. No hay mucho más. Se ve que esta peña hace rollo muchísimo, muchísimo dinero. Y les han incluso planteado el hacer nuevo el kebab. Y se han preferido quedar con el estilo antiguo, ¿sabes? Pero se están haciendo como de oro. Y aquí siempre hay 40 o 50 minutos de cola. No puedes venir nunca y pedir. Siempre hay gente a la espera. Nos ha dicho Ocelote que si venimos y tal. Que aquí hay que pedir comida y cena y lo del siguiente día o lo que sea. O sea, que no vienes solo a comer. Ya, ya, ya. Bueno, nosotros venimos solo a comer. ¿Alertas, Megalul? Hay alertas, Donat. Hay alertas. ¿Funcionan? ¿No? Oye, según chat, que he hecho eso. Ocelote tenía razón. Sois unos pringados. A ver, ¿no? La conexión. Va doblada. Yo he perdido conexión en el móvil, que es el wifi. Aguate, tío. Que da igual. Que no me voy a rayar. Dios, aquí puede haber mucho rato de cola, eh. Te he dicho que ayer fueron 40 minutos. Qué perezo. No creo que sean 50 minutos. O sea, ha avanzado bastante rápido la cola. Más rápido que anoche. Yo creo que ayer ya estarían cansados y iban a medio gas, ¿sabes? Pogo. Bastante pogo tu cara. Chat, ¿no os imagináis? ¿Has reiniciado o qué? Sí, he reiniciado, eh. Pero no os imagináis lo estresante que es hacer IRLs, eh. Tengo unas ganas de ir a mi PC, darle al botón de encender stream y estar relajado de que no se me va a caer el stream instantáneamente. ¿Qué crees que puede generar eso? Yo creo que son las interferencias de una masa tan grande como Shiro al lado. Es terrible. Hacer IRLs es jodidamente terrible, tío. No te cabreas, él se cabrea, este es inactible y todo lo que hago yo luego para noche molesta. No, mira, podría literalmente tener 40.000 viewers de media durante 50 horas de IRLs y aún así me cabrearía después de escuchar tu ruido. No, dirías, me pillo una habitación porque he ganado mucha pasta hoy. ¿Lo has pensado? Y me dejarías en la habitación tirado. Stalk. La verdad es que yo no me voy a pillar una habitación, es que vosotros no la podéis pillar, imbéciles de mierda. Tres años luego de hecho. Kidi no se queja porque a Kidi no le queda otra que hacer IRLs. Yo puedo ir a mi casa y abrir esto. Pero es que cosas que petan. El cacharro de LiveView, la batería, los modems. Modems hay tres, cada uno da siempre problemas. El JBL, el TeamViewer de puta mierda, el PC que tienes en casa. Y cuando no es eso, perdemos la tarjeta del hotel. Cuando no es eso, se rompe la puta rueda del coche. Quizás somos muy malos en... No, 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 no. Es que tenemos una suerte mala extrema. Y hay que reconocer que sois un poco desastres. Pero en qué. Vais en plan como a últimas siempre a todo. No, es que no lo puedes hacer de otra manera. O sea, vamos a ver, si tienes todo preparado y funciona y después falla de la nada. Ya, siempre. Porque falla cada día. Algo raro tiene que haber. No, coño. Mala suerte, chat. Lo siento, soy feo y pobre porque tengo mala suerte. No hago las cosas mal, my bad. No, 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 no. No, pero que tenemos una suerte muy mala, no es normal. Mira, lo único que no ha fallado hasta ahora ha sido la cámara. Y de eso me encargo yo. ¿Casualidad? No lo creo. Yo creo que es mala suerte en general. Eñe, un segundo, voy a abrir el stream. Moderadores, permabanear si alguien pone eñe. Os lo juro por mi vida, pero permabane, permabane del tirie. Mira como pica tú, es la basura. En plan, por favor, si alguien pone eñe, cuando el stream no está caído, se va permabane. Y se va permabane y no se desbanea. Por favor, es que me toca la polla, tío. Me va todo el stream mal, todo el tiempo. Encima me troleen. Y cuando no me va mal, estoy yo rayado por haber sido mal. En plan, quiero disfrutar un momento de que diga, me va bien el stream. Yo lo de disfrutar, pues bueno, si les pudieran mutear a los dos, sería espectacular. Pero ahora porque es jaja si los estás spameando todo el mundo. El momento es que alguien los spamee off topic, perdón. Off topic. No, porque es que además todos siguen, ¿sabes? Y es en plan, si ya es un, dos, tres, que todo vaya mal, si la gente te engaña de cuándo va mal y cuándo no, se apaga stream y que os den por el puto culo. Y ya está. Nada, pero chat, imaginaros los problemas que han habido técnicos, pues multiplicarlos por tres y encima meterle cada día de tres horas de decir, bueno, va, lo configurará todo bien. Es imposible que falle, abrir y que falle, ¿sabes? En plan cada día. Va perfecto monka W. Gracias, chat. Ponedme eso siempre. Claro, aunque vaya el stream mal, va perfecto monka W. Ay, estás precioso, va todo muy bien. Decidme que estoy precioso, que el stream va perfecto. Si el stream está caído durante media hora, seguís spameando. Va perfecto. Vale, yo iré haciendo mis cosas, seré una persona feliz. Os suscribís y fingimos que todo va bien. Hay mucha, mucha, mucha diferencia entre un kebab bueno y malo, ¿eh? Pero igualmente es un kebab. Me refiero, es pan, es fucking carne. Pero si tú compras material bueno, te sale un buen kebab. No, pero en la salsa, por ejemplo, a lo mejor tú que estás en la salsa. ¿Tú crees? No, 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 tiene que ser la carne sí o sí. Yo creo que es en sí el género que usan, ¿sabes? La carne, la verdura. Que la verdura a ti te meten verdura mala de esta y dices, yo no, yo estoy comiendo aquí cartón. Que no te siento mal, ¿no? No, a mí me siento bien. Que tú, ay no, picante no, ay no. O dos, no, que me da catarro y alergia. Un consejo, compra varios kebab. Calla, gordo. Chat, hay un nuevo plan. Cuando volvamos a Barcelona, haremos dos cosas. Uno, una quedada en Barcelona. Y dos, esto lo acabamos de confirmar, nos pasaremos por casa a Ibai a saludar a Coscu. Y lo enseñaremos. En plan, haremos encuentro el Micho Coscu IRL. Naxe, naxe es en el chat, por favor. Naxe es en el chat. Me gustaría pasar a saludar a Coscu. En plan, creo que va a pasar. A lo mejor no te contesto. No le vas a hacer tanta gracia, yo creo, ¿eh? Te voy metiendo con él cuatro años, hijo de puta. Yo me he metido con él nunca. Se ha metido más él conmigo que yo con él. Yo creo que le caeré bien en persona a Coscu. No sé si él me caerá bien a mí. Yo caigo muy bien en persona. Yo creo que os vais a cagar los dos en persona y os vais a caer bien. A ver, pero es que yo no tengo ningún problema con él. A no ser que me diga... Naxe, pobre. ¿Me insulte? Puede ser que te insulte al principio. ¿Tú crees que me insultaría? Sí. Nah. ¿Qué va? ¿Qué te voy a insultar? Va, es verdad, Shiro. Te invito a esto. A esto y a cenar y mañana al hotel y pasado y pasado. Porque creo que habré pagado como 400 euros y de mi parte eran como 100 o 120, ¿sabes? Pero le tengo que pagar mi parte, la de Stannis, que encima le quiero reventar. Parece que soy retrasado mental. O sea, es increíble. Pero luego se equivocó él esa misma noche. ¿No será mucha coincidencia, Shiro? Stannis, que al final te lo digo. Bueno, a poder ser, no le des a la cámara. Ah, no, no. A la cámara no le das. Que además es mío. Si fuera suya, me suba la polla. ¿Esto ya está? Claro. Para hacer stream en la habitación, literalmente vas a coger y vas a tirar 3.000 y pico de euros. Ya, ya, pero es que mi cámara, ya, pero la está usando AVI, quizá me la encuentro en ácido. Pero tú sabes lo que es 20 y pico días de AVI con mi cámara. Es cierto, ¿eh? Tampoco se moverá la cámara. Puede haber chicles pegados en la lente. En plan, en vez, cuando ya me escriben, me hecha parado con chicles. Que tú has visto cómo tiene... No me enfoques. ¿Tú has visto cómo tiene la Sony A7 II? Guarnísima, ¿no? La suya llena de polvo. Que parece un juguete del siglo XIX, ¿sabes? Mira, coscushiro polvo. Que no paran. En plan, pero es que esto es un poco de polvo. No, pero es culpa tuya. No digas cosas cringe y la gente no te pondrá pogo. Es culpa tuya porque tú le dijiste que le dijeran. Y empezaron desde hace 3 días. ¿Por qué dices que los cringes? No, porque yo pregunté qué es pogo. No, antes dijiste algo tipo cringe. No. La gente se dio cuenta que era el turbo cringe. Diste una pregunta cringe y la gente puso pogo. No. Y tú preguntaste qué es pogo. Y yo dije tú eres pogo. Pero porque dijiste algo cringe. Voy a acabar el viaje con ganas de quedarme en Madrid para siempre. En plan, no quiero salir de Madrid. En plan, es que dos meses en Andorra y te lo juro que voy a acabar drogándome por las esquinas. No, porque Andorra es un país puro. Ahí no te puedes drogar. Nos pegamos solo un queso. Son enormes, by the way. ¿Os han visto? Míralo. Buen troncho. Yo uno solo carne con salsa. En plan, tres solo carne con salsa. Tú también un turon con todo. Y luego pedimos un quinto para repartirlo tú y yo mitad y mitad. ¿Verdad, señor? Vale, bueno. Pero es fex. ¿Qué fex? ¿Qué fex? O sea, os digo lo que va a pasar. En plan, Shiro va a decir, wow, es el mejor kebab que he probado en mi vida. Porque lo va a decir. Porque es influenciable. Pero yo... Shiro es influenciable. Es mentira, en plan, pero ¿qué dices? ¡Oh, de verdad! Es catalo-madrileño. Me estoy tocando la polla en este stream finito. En plan, no soy consciente. Voy a reventar la cámara. Pero eso es impresionante. Y nosotros somos normales iguales. Estos son imbéciles. O sea, yo voy a ser crítico, en plan. Le voy a poner una nota realista. Tú eres un hecho que siempre quiere llevar la contraria para tocar los huevos. Es cierto. Es cierto. O sea, yo soy el crítico. Soy una persona con paladar. Bueno, sí, solo como pizza y hamburguesa, pero fino. Abby acaba de mandar un mensaje en el grupo de mi casa para decirle a Soto de Macaco que vaya a limpiar. Es decir, debe estar la casa... Llena de mierda. No, no, debe estar terrible. A un nivel extremo. Yo le he dicho a Abby que mi habitación no la tocara para nada. Espero que no haya entrado ahí. Porque es que como habrá hecho eso... Está usando el tuyo, ¿no? De baño. Creo que sí. Gracias a Dios. Con suerte podemos coger, llegar ahí y pillaría todo lo nuestro y el primer día meterlo en la papada house. ¿Irnos ya? Entonces irnos instalando hasta que lleguen todos. Pero ojalá la casa sea lo suficientemente grande para no tener que cruzarme con vosotros si no lo quiero. Sí, simplemente te pido eso. Siro, eso lo tenemos que decir nosotros. Es decir, la persona con maltencia con la que vivir aquí eres tú. De para los tanics y yo somos dos personas muy fáciles con las que convivir. Porque tú... Pues la polla. No, pero tú eres... Tú eres... Es la realidad. No, la realidad es... No, es la realidad. Eres el más sucio de los tres. Unos cojones. Unos cojones. Si lo tuviste como me dejaste el ático de mi casa, te planearía para coger y arrancarte la cabeza y tirarla... Pero, ¿qué dices? Te empantadas. ¿Estás hablando? O sea, lo que pasa es que literalmente todo lo que pasa alrededor de mí te molesta como el doble juego cuando juegas al LOL. Fue que te dinteo y dices, ay, pipo shy, no pese a nada, hago un ex. Y yo hoy te dinteo y es como, muérete, hijo de puta. Os contextualizo para que sepáis lo que pasaba. Que sí, que sí, que sí. Siro, cuando estuvo en la cuarentena, la cocina llena de hormigas de arriba abajo. ¿Qué fue el que dejó el boltero abierto de azúcar? Fue mi culpa también. No, Azcara también es culpa mía. Tú pome la polla, tío, para. Déjame, no me toques los huevos. Se me está infidando, no, te lo digo en serio. Es que lo digo en serio, en plan, es que solamente parece que soy una puta mierda todo el rato, en plan, es asqueroso. Siro, eres un muy buen compañero. No, tú eres perfecto, no tienes errores, eres súper limpio, súper ruidoso, no te cabrea, no hablas mal, en plan, ¿cuánto pade? Sí soy. Literalmente. Lo peor es que se retroalimentan y Stannis le come el cimbel y luego al revés, o sea, es disgusting. Porque si no te quieres a que le paga encima, que es lo peor. ¿Cómo? Vale, en plan, acabo de resumir el viaje. Actualmente, Feds. Chiro, ya sabes, si quieres que te defienda, págame. Y el mes como, bueno, si está ahí me da la razón, tendré la razón y Stannis es como así, págame. Y te di la razón en todo. Mira, Shiro, te han mandado un corazoncito. No te están poniendo bobo, esta para Shiro. No, ya no hay nada que arreglar, ya estoy roto por dentro. O sea, es ponerle fogo. Pero la convivencia contigo es complicada. Lo que pasa es que a ti te molesta todo. Hay gestos que tenéis ambos que son tocapolleros. O sea, cuando tú te vas de vacaciones, que te fuiste al parque este de atracciones y yo me quedé en tu casa, coges, me pillas a mí mi cera, me la chuclas y a ti te suda la polla, te abro la puta cabeza. Y tú, sin decir nada, coger la batería porque nunca la tienes tú, te abro la puta cabeza. O sea, porque a mí me hace falta en ese momento, yo cojo la batería después y te la meto por el culo. Bueno, pues hacemos una violencia y nos pegamos. De hecho, te la pedí anoche. ¿No pediste? ¿Cómo que no? Bueno, en el sitio. Bueno. Pero yo te la tragué para el gimbal. Pero si la pedí para anoche y te la he traído como antes, en plan, si te la pedí anoche... Bueno, pero por si acaso no la has dejado cargada. ¿Cómo que si he subido, literalmente, a dejar cargando la batería? ¿Por qué mientes? Ah, vale, pues entonces sí, Shiro, lo siento. Es que me toca la joya, eh. Dame la mano. No, chúpamela. Pues entonces solo lo voy a hacer. Mira, Razork me ha pasado esto. Shiro, cállate, Stannix Sim. Es un friki, Razork. Están pagando chat, Shiro. Obviamente.